Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé qué sangra la luna, al filo de su guadañía Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana Siento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al al alba Al al alba Al alba Muy bien, muy bien, acá andamos Qué bueno Tremendo Iván Garrones, Agustina Cáceres, Matías Bravo Tremendo, tremendo Bueno, muchas gracias Placer enorme, como decíamos Este, se van a estar presentando ahora nomás, este viernes Este viernes vamos a estar en El Verde Un pub en Trestani y Paysandú Y vamos a estar tocando de nuevo ahí Ya tocamos el mes pasado, estuvo divino Y aquí vamos de nuevo Y ahí estamos Y que vamos a estar disfrutando en ese momento Y bueno, hacemos un recorrido por mucha música Estamos haciendo cositas nuevas Hay sorpresas Que no las voy a decir Uy, no puedo Una, ya una Hay muchas Estamos arrancando a hacer las canciones inéditas también Bueno, que ahora les vamos a mostrar una Que obviamente arrancamos haciendo covers Y eso empezamos todos Y bueno, y el alemán Que nosotros pertenecemos también a la banda del alemán Nos dijo Hice esta canción para ustedes Mirá que lindo Sí Él es muy generoso en todos los sentidos Y bueno, estamos arrancando a mostrar esas cosas nuevas Que es como todo Sí, sí, una nueva etapa Claro Así que va a tener un poco de mixtura en esas cosas Así es Algunos covers, algunos clásicos Y algunas Las nuestras Y hay movimientos ahí Sí En el formato Así que Y de sonidos y de cosas El señor creo que va a tocar el piano también Mirá Yo lo estoy pinchando Porque aparte que canta bárbaro y toca la guitarra bárbaro Toca todo lo que le des Le das un sillón y el tipo te hace Es impresionante Que todo crea sonido Sí, es impresionante Qué bueno, qué bueno Sí, qué pasa con el ¿Hay disco, no hay disco? No ¿Hay nombre, no hay nombre? Me estás hablando de un disco y no digo No me importa Pero yo ya estoy tirando para adelante O sea A mí me dijeron Para adelante y para allá Entonces hay que pensar ¿Qué pasa? ¿No hay nombre? No hay nombre Siempre estamos con el mismo dilema Desde que empezamos Hace dos años estamos con el tema del bus que da el nombre Sí, ya creemos que va a ir el nuestro Va a ser medio complejo Agustina, Matías, Iván Sí, va a ser un poco Pero bueno, después se acostumbra Se acostumbra al oído Ponemos nerviosos a los demás que a nosotros Claro, obvio Entonces estamos como muy tranquilos Tres por uno Hagamos un dos por uno Un tres por uno Agotaste Bueno, entonces el viernes 23 de septiembre Este viernes y también el 22 de octubre Vamos a estar en Complejo Sala Qué lindo Vamos a presentarnos los tres también Que bueno, nada Para ir tirando la fecha Las entradas o reservas Reservas para el verde Me aprendí el número Impresionante La única que puede hacer 636 638 para el verde Quedan pocos lugares Y para Complejo Sala Todavía no salió La venta La venta Pero vamos a andar en las redes con eso Impegable Repasamos Esta canción Es una canción inédita Esta es la que escribió el alemán Exactamente ¿Cómo se llama? El Temporal El Temporal Bueno, nos escuchamos Gracias 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 Nunca fue tan lento Nunca tan voraz Me destroza el tiempo Porque vos no estás Como recupero Lo que queda atrás Que me traiga el viento Tu risa y tu paz Si pasa el Temporal Si calla en la ciudad Y si tu voz es fuerte ahí Creo que voy a escuchar Te canto una canción Te doy mi corazón Vivís todito el día en mí Ojalá te pase a vos Justo cuando el cielo Me miraba a mí Te abrazaba entero Me dejaba ir Justo cuando el mundo Me vino a curar Te vas y me hundo Y hoy quiero volar Si pasa el Temporal Si pasa el Temporal Si calla en la ciudad Y si tu voz es fuerte ahí Creo que voy a escuchar Te canto una canción Te doy mi corazón Te doy mi corazón Vivís todito el día en mí Ojalá te pase a vos Si pasa el Temporal Si calla en la ciudad Y si tu voz es fuerte ahí Creo que voy a escuchar Te canto una canción Te canto una canción Te doy mi corazón Te doy mi corazón Vivís todito el día en mí Ojalá te pase a vos Si pasa el Temporal Te doy mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Excelente! ¡Qué tremendo! ¡Qué divino! ¡Qué divino!